Me llamo Alfredo González, tengo 32 años. En el año 2000, sufrí un accidente el cual me dejó con una lesión en la médula espinal. Caí de una altura de más o menos 3 metros. Me fracturé, quedé paralizado. A partir de los 22 años, pues ya no pude caminar. Es dejar de ser lo que uno era para convertirse en otra persona. Después de mi accidente, que fue un momento trascendente y muy fuerte, mi objetivo fue entender el mundo desde la nueva persona que ahora me convertí. Tuve ánimo de entrar al Teletón, de hecho lo busqué. Sin embargo, por mi edad, no entraba yo dentro del programa de trabajo que en ese entonces Teletón tenía, que es dedicado a los niños. Sin embargo, Teletón desarrolló otros programas para otros grupos de discapacitados, así como yo, te puedo hablar del programa de inclusión laboral, donde Teletón busca los talentos dentro de personas con discapacidad. Encuentra vacantes dentro de sus patrocinadores, dentro de las empresas y personas que apoyan para poder hacer precisamente esa unión entre el talento y el área de trabajo. Ellos me canalizaron al lugar donde afortunadamente ya llevo casi 3 años trabajando. Mi discapacidad no importa en esta labor. Tengo los derechos de los demás, tengo las obligaciones de los demás. Y eso es verdadera inclusión a una sociedad. Otro de los programas que tiene Teletón y Fundación Lumi que apoya a personas con discapacidad a poder continuar sus estudios. Además de lo que es la labor, del trabajo, de tener esta oportunidad de entrar a trabajar, también me dio la oportunidad de poder estudiar. Actualmente yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas y que esto me va a abrir más puertas, esto me va a permitir seguirme desarrollando profesionalmente y laboralmente. Ya no solo fue el trabajo, sino ahora un apoyo que me permite seguir formándome. Hace 10 años para mí el mundo se me había acabado. Pensé que todo había terminado ya. Ahora te puedo decir que apenas empieza.